Ella era la felicidad Nunca imaginó que todo se iba a derrumbar Una gran tormenta forzaría a cambiar Su destino muy violentamente le pasó Sufriendo obligando a clemencia a cambiar Pudo esconderse y defenderse sola Ella afrontó el destino Solo se arrancó el corazón Un gran amor de verdad cayó en pedazos Un cuento de hadas que rompió Bruja maldita Un gran amor de verdad cayó en pedazos Un cuento de hadas que rompió Bruja maldita Ten cuidado, lo tienes frente a ti Quiero que los mates ¿A los dos? La muchacha no me importa, pero no queremos dejar testigos, ¿no? Mire, mire, matar a alguien no es ninguna tontería ¡Ya tú lo hiciste! ¿O es que se te olvidó el joven que mataste en la pelea callejera? ¿A que vienen tantos escrúpulos ahora, por favor? Pensé que te habías acostumbrado Mire, si lo hago le va a costar mucho, mucho dinero Ay, pero ya te dije que estoy dispuesta a pagarte el doble, el triple, lo que pidas y hasta más ¿Vas a matar esta misma noche a Enzo Talamonte y a la joven que lo acompaña? ¿Ah? ¿Te atreves o no te atreves? Pero señora, yo le hubiera preparado los tragos Descuide, Tomasa Son para mí y para mi esposo ¿Ya llegó? Así es ¿Y mis hijos? Gina salió hace poco y nos dijo dónde iba Y el joven Enzo, pues, no ha llegado todavía Pero no se preocupe, es lo habitual en ellos ¿Y Augusto dónde está? El doctor Talamonte está en el estudio Señora Lo he notado muy triste, muy decaído Bueno, a ver si lo puedo animar A lo mejor se nos ocurre algo agradable mientras esperamos a nuestros hijos ¿Qué hago, María Gracia? ¿Busco tu número de teléfono o no? En el hospital lo tienen Buenas noches, le habla el doctor Augusto Talamonte Muy bien, gracias Mire, quería pedirle un favor Yo necesito el número de teléfono de la joven que entró nueva como secretaria mía Sí, sí, muy bien, yo espero Tienes que atreverte a llamarla, Augusto Si te están engañando, tienes el derecho a pagar con la misma moneda Perdóname No estarías en esto si no fuera por mí ¿Cuántas veces me has pedido perdón? Demasiadas Eso quiere decir que no lo he hecho muy bien contigo Perdóname por eso Me gusta tu sonrisa Me parece que vale más que nada en la vida ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Au! ¿Qué pasó? Déjame ver Mi pie, mi pie, mi pie ¿Qué pasó? ¿Qué te hiciste? No sé Tranquila, déjame ver ¡Ay! Mira, 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 mira ¿Te diste cuenta? Oye, vi que se estaban pasando algo, pero eso no significa que sean narcos Ay, no lo sé, Gina, pero de pronto me da un mal presentimiento ¿Qué tal? ¿No que era yo la anciana adolescente? Ay, ya, calma, que pudiera eso Dijimos que nos íbamos a divertir y que yo me iba a encontrar un novio esta noche Y si seguimos así, no creo que me vaya a conseguir nada ¿Matarlos? ¡Cállate! ¿Quieres que te traiga un altavoz o qué? Nunca he hecho eso, yo nunca he matado a nadie Ey, nos pagarán mucha, pero mucha lana No, no, eso no me gusta Tómate un par de tragos y vas a ver que tampoco te disgusta Tranquilo, Willy ¿Tú piensas hacerlo, hermano? ¿Tú piensas matar a esos dos? Sí, Willy ¿Y tú me vas a ayudar, eh? Au Es una astilla Ay, ¿qué hacemos? Hay que sacártela No puedo mentir Hoy tengo que admitir Que eres lo más hermoso que he encontrado en mi camino Y lo juro por mi vida Y por ti ¿Sí? Bueno, María Gracia ¿Quién es? Ay, no me diga que es usted Pues si usted quiere decir Augusto Talamonti, pues sí, soy yo Doctor Talamonti Gracias a Dios, le juro que lo llamé con el corazón Dime una cosa, si tú querías que te llamara Me moría porque lo hiciera Doctor ¿Yo le puedo hacer una pregunta que no tiene mucha importancia? Bueno, una pregunta sin importancia, no sé qué es eso, pero... Pero sí, sí, por supuesto, basta, claro ¿Por qué me llama? Bueno, te llamaba porque, bueno, para... Bueno, en realidad no sé, no sé por qué te estoy llamando Pero solo quería escucharte Y oye, discúlpame, discúlpame de verdad si no es suficiente la respuesta Esa es precisamente la respuesta que esperaba de usted Y no se imagina cómo me gusta Dale ¡Estás votando! Mejor vámonos, Gina Vámonos, porque es que esa gente me tiene muy nerviosa ¡Ya, Mitzi, por Dios! ¡No son traficantes! ¡Eso es asunto de ellos! ¿A poco que nos dieron a guardar sus cosas? ¡Pero que venden! ¡Ay, ya! ¡Dale, dale, dale! No, no está bien, Germán No estamos hablando de cualquier cosa Sino de secuestro y asesinato Eso es por un lado de la balanza Por el otro, una buena lana que nos van a pagar por el trabajito Tranquilo, Willy, ya ¿Qué significa esto, hijo? Este celular es de una tal milagros Y este otro es de Enzo Talamonte ¿Qué tienes que ver tú con esas personas? ¿Te pagaron para que les hicieras daño? ¡Buenas noches! ¡Es la policía! Y esto es una redada, así que por favor, que nadie se mueva ¡Y este otroirio! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te citas ahí, que te citas ahí! ¡Hola! Hola. Hola. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Danilo. Ya te conocía. Tenía mucho tiempo mirándote y admirándote. ¿A mí? ¿Estás seguro de que era a mí? Claro. A menos que tengas una hermana gemela. ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué te pasa, Marife? ¿Por qué no pude dormir? Siempre nos pasan las lubicias. Recordamos cosas de nuestra vida antes de entrar al convento. Cosas que nos perturban. ¿Un recuerdo erótico? Un pensamiento pecaminoso. Solo eso. Hay cosas que a mí me perturban que más que un recuerdo erótico. ¿Cómo qué? Como la culpa. El sentimiento de culpa que es terrible. Bien, que, no sé, que valga esta llamada para que sepas que estoy pensando en ti. Y bueno, y para saber que yo tengo a quien me escuche. ¿De qué? Bueno, por lo de hoy. Fue así como confuso y quizás un poco atropellado. Pero innegablemente hermoso. ¿Con quién estás hablando, Agosto? ¿Qué? Después de tanto andar, pude encontrar En ti tantas respuestas, por debilas Ya no hay niños, ya no hay soledad Ya no hay heridas No sé si estaba escrito por más casualidad Pero fue lo mejor que nos pudo pasar Es tan mágico todo en ti Y eres el sueño del que no quiero escapar A primera vista Pude sentir que nuestro amor Es lo que un día soñé en mi destino Y puedo mentir, hoy tengo que mentir Que eres lo más hermoso que he encontrado en mi camino Te lo juro conmigo Ya no sigas ¿Qué pasa? Esto no está bien, no debo Aunque sí quiero ¿Qué vas a hacer? Amarte Amarte con toda mi alma Te hice una pregunta, Augusto ¿Con quién hablas por teléfono? Hola Doctor, hola ¿Quién es usted? ¿Con qué una mujer? Sí, una mujer Pues que tú eres la única en el mundo ¡Suéltame a los que nos hacen daño! ¡Le dije que somos estudiantes! Sí, pero quieren huir Y además también tienen estos paquetitos Ya tenemos que ver de qué son y de quién ¡Ay, no! Hace un momento mi amiga me estaba comentando De que habían unos movimientos muy extraños en este lugar ¿Verdad, Miss? ¡Sí, suéltanos que no hicimos nada! ¡Ay, suélteme! ¿De quién son estos paquetitos? ¿Ah? ¿Tuyos? ¡Ay, no! No puedo creer lo que me estás proponiendo ¡Ay! ¡Ay, ya! Por favor, no te hagas el tonto Milagros y Enzo están enamorados Él de ella, sí Pero no... ¡Ay, ella también de él! Yo soy mujer y sé lo que te digo Si tú quieres a Milagros Lo sensato es separarla de Enzo ¿Cómo? Pues encontrando un modo de que ella ya no trabaje aquí Pero no haciéndola pasar por ladrona para que la corran Entiende Para ti es mejor que Milagros quede en plan de víctima ¡Sí te puedes hacer el héroe con ella! No No me interesa Mira, mi idea ni si quieres hacerle daño Si fuera por mí hasta le conseguiría un nuevo empleo Seguro En un zoológico lavándole los dientes a los leones Escúchame Aunque no la hagas pasar por ladrona Y aunque no hicieras que la despidan Yo no me voy a ganar a Milagros con trampas No Bueno ¿Y cómo se supone que lo vas a hacer? ¿Cómo piensas conquistarla? Entregándole mi corazón Solo así Buenas noches Perdóname, Marife, pero... ¿Por qué dices que hay culpas que no te dejan dormir? ¿Qué culpas son esas? Culpas, Cervantes Solo culpas ¿Alguna vez has cometido un delito? Creo que sí Ay, no Y aunque no sea un delito frente a la ley Sí lo es frente a mi corazón Ay, ¿de qué hablas, Marife? ¿Por qué no me cuentas todo? Porque no quiero seguir pensando en eso Ay, amparame, virgencita Líbrame de mis malos recuerdos Y cuido mucho a mi hermana Gina Ay, ay, no Respóndeme Es tuya esa mercancía ¡No! ¡No, Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡No me dejes sola! ¡Messi! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! En tan mala situación y te quedaste sin amigos ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Me duele! No, no No, no No, milagroso Por favor, sin lágrimas Eso es lo único que no quiero de ti Mira, yo te prometo Que nunca haré nada que te haga llorar ¿De verdad? Lo juro por mi vida Y por ti Que ya eres más importante que mi vida ¿Cómo haces para ser siempre tan tierno? Tan exacto como te necesito Parece que conocieras mi corazón Lo conozco, Unita Lo conozco Y pienso muerte para siempre ¿Qué es esto? ¿Estás reconociendo en mi cara que me eres infiel? Fíjate que no, no Aún no te he sido infiel Pero si te soy sincero Cada vez parece más Una buena opción ¿Quién es esa que me habló por teléfono? Es posible, Clemencia Que algún día la conozcas Y pudiera ser que te la presente hasta como mi mujer ¿Por qué haces esto, Augusto? Estás buscando herirme Y no hay ninguna razón para que lo hagas Dime una cosa ¿Y tu falta de tiempo conmigo y con tus hijos? Clemencia, ahora no están en casa Tú lo habías contado ¿Te habías dado cuenta de eso? Por favor Claro que noté que no están en casa Ni Enzo ni Gina Justo ahora pensaba llamarlos Yo no soy una madre irresponsable Y tampoco soy una esposa indiferente Antes no era así, Clemencia No era así a pesar de tu trabajo Que siempre te ha quitado tiempo Tú te ocupabas de tu esposo De tus hijos Te ocupabas de tu casa Pero no, Clemencia Eso ya se acabó Ahora solamente hay lugar Para tus citas misteriosas ¿Qué me va a hacer? ¿Qué se hace con todas las delincuentes? Llevarte presa Un momento, Tommy No me llamas delincuente Te podría llamar traficante Pero mejor dejemos que eso lo decide el juez Qué lástima Tan bonita y tan poca cosa Tienes derecho a permanecer callada Todo lo que digas Podrá ser utilizado en tu casa ¿Qué voy a hacer si salimos bien de esto? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo me escondo? ¿De quién tienes que esconderte? De mí misma ¿Por qué tendrías que esconderte de ti? Hice algo que me va a avergonzar No No, no, no Tú no has hecho nada Así que no tienes de qué preocuparte Sí lo hice Cometí un error ¿Cuál? Comenzar a quererte Ese es el error que acabo de cometer Y es grave porque no tiene vuelta atrás ¿Cuál milagroso? ¿Te importa si no respondo? Me importas tú ¿Me respondas o no me respondas? Viste que sí cometí un error Y tú tienes la culpa No me trates como loca Te pregunté por estos dos teléfonos Que encontré de sus cosas Son robados, ¿verdad? No, no sé ni para qué te pregunto Mamita No son robados Claro que son robados Y este coche también Y la ropa que te pones Y todo lo que tienes es robado Porque yo iba a matelavando ropa ajena Para levantarte Tú nunca has entendido La importancia del trabajo Debería de ponerme a gritar Y que la policía me escuche A ver si así abres la boca Cuidarito, hermano Mamita, por favor, ya Te voy a explicar Esos teléfonos me los dieron Para que los arreglara Se los di yo, doña Olalia Mire, Enzo Talamonti es mi amigo Lo conocí por medio de Gina Y Milagros es la novia de Enzo ¡Mentira! Yo sí sé quiénes son los Talamonti Y sé también quién les quiere hacer daño Te prestaste para eso, ¿verdad, hijo? Permitiste que Amada te obligara A hacerle daño a la familia de Clemencia Permiso Era para usted, señor Luis Francisco Pero yo le pedí que llamara un poco más tarde Porque usted te estaba cenando ¿Quién lo llamó? Alfredo Rosales, el detective privado Gracias, Lulenza Enseguido lo llamo Con permiso, señor ¿Y para qué tú quieres un detective privado, Luis Francisco? Lo necesito porque estoy buscando a la hija que tuve con Clemencia Y que se robaron por nuestra culpa, mamá Te lo dije, ¿no? Eso se lo debo a ella y se lo voy a pagar Así que ahora permiso Voy a llamar al detective Rosales Ay, Clemencia ¿Aún no terminas de llorar por una hija perdida? Ya tendrás que hacerlo Por un hijo muerto Si te quieres obsesionar con unos celos infundados Hazlo Pero yo no voy a tolerar que tú me engañes con otra ¿Y eso no te suena injusto? No, no es injusto Porque yo te respeto ¿Me respetas? ¿Y cómo me respetas? ¿Ocultándome cosas? ¿Me respetas a pesar de todo lo que tú te callas? Pues sí A pesar de eso te respeto Y quiero que dejes este chantaje Porque nadie está obligado a decir absolutamente todo Las 24 horas del día Eso se llama intimidad Y todos por casados que seamos Tenemos derecho a ella Claro, intimidad Claro, claro Yo sé que tú tienes intimidad El problema es con quién tienes intimidad ¿Te vas a arrepentir de lo que acabas de decir? Quédate en tu silencio, Clemencia Y sí Tienes derecho Pero no me reclames Si mientras tú lo haces Yo busco a otro lado a la mujer que me está faltando en casa Ay, ¿y la bofetada? No, no hace falta Ya me la diste con tu abandono En eso es en lo que andas, ¿verdad? Estás cumpliendo con otro encargo de Maravillarte Doña Dalia, por favor, doña Dalia Toma un taxi, por favor Yo no creo que Amada solo te haya mandado A robarle el celular a Enzo Talamonti ¿Qué le hiciste? Y a la milagros esa ¿A ella también le hiciste algo? ¿Y Gina? ¿Gina qué tiene que ver con todo esto? Mamá, mamá, vaya, por favor Por tu bien y por el mío Vete a la casa, ¿sí? Vámonos, vámonos Solo te advierto una cosa, Germán No me importa que seas mayor de edad Si llego a saber que le estás haciendo mal a esa familia Te voy a dar unos golpes bien duros Hasta que aprendas los valores que yo intenté inculcarte ¡Ay, ay, ay! ¡Ese! ¡Ese te lo dejo! Georgina Clemencia Talamonti Astudicho ¿Talamonti? ¿Los mismos de las empresas Talamonti? Sí, ¿por qué? No me digas que eres amigo de mi familia Yo no lo sabía No, nunca he tenido amigos con tanto dinero Edad, 18 años O sea que puedes ir presa ¿Sabes qué? Sí tengo una amiga que comenzó a trabajar En las empresas de tus padres ¡Qué bien! ¿Y de quién se trata? ¿Quieres cambiar mi libertad Por un ascenso para tu amiga? Sería perfecto Tú dejas salir una traficante como tú me llamas Y tu amiguita mañana tiene un aumento de sueldo Yo no hago esos negocios No cambio la justicia por nada, muchachita Y me parece que estás muy tranquila Para el lío en que estás metida Yo no estoy metida en ningún lío Porque jamás he consumido drogas Y porque esos paquetes que encontraste Nunca pasaron por mis manos Así que vamos a ver de qué me acusas ¿Sabes algo? Esta es la primera vez en mi vida Que no le tengo miedo a la muerte ¿Por qué? Porque te amo Y eso justifica todo lo que me suceda ¿Cómo voy a hacer? ¿Para qué? Para no quererte tanto después de todo esto Yo me voy a encargar personalmente De que no dejes de hacerlo nunca Quiero que me sigas queriendo Como yo a ti Es la segunda vez que te hago venir hoy Perdóname Gracias por estar siempre cuando te necesito ¿Qué pasó ahora, Clemencia? Casi nada Mis hijos no aparecen Y mi esposo me echa en cara Que se va a buscar a otra mujer Porque yo supuestamente lo engaño con otro hombre Y ese otro hombre supongo que es Luis Francisco Vilarte, ¿no? Creo que esas son consecuencias de que no hayas dicho la verdad Me iré por Dios Eso es un chantaje de parte de mi esposo Las personas tienen su privacidad ¿Acaso tú me has visto revisándole su billetera O espiándole los números de su celular a ver con quién habla? Lo que me asombra es que luego de una bronca como la que supongo tuviste con tu marido Te mantengas tan centrada Cuando se ha vivido lo que me tocó vivir a mí Hay pocas cosas que te pueden desentrar Y entre ellas no están las palabras infelices de un marido celoso No lo desestimes, Clemencia Trata de ser humilde y ámalo ¿O acaso quieres que te lo termine quitando de verdad? Así que todo este emporio es de Augusto Talamonti y de su esposa Clemencia Pues lo siento, señora Talamonti Pero le voy a quitar a Augusto Y si él tiene deseos de regalarme aunque sea un trocito de esa gran empresa Yo le aseguro que no me voy a oponer Entonces ya encontró a la chica de la foto del álbum, a María Gracia ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo está ella, madre? Pues si te soy franca, Luisita, creo que no muy bien Me parece que andan malos pasos Madre Pilar, ¿sabe qué me extraña? Que yo nunca conocí bien a María Gracia Porque tú de pequeña pasaste más tiempo en el hospital que en el hospicio Y quizá fue mejor para ti no haberte mezclado mucho con ella ¡Ay, madre Pilar! Yo nunca la escuché hablando así de ninguna de nosotras Pero ocurre que aunque a las niñas y los niños del hospicio les damos la misma educación No siempre tenemos la misma suerte con todos En fin, que Dios la ilumine y que proteja a Milagros No sea que esta nueva aparición de María Gracia vaya a terminar haciéndole daño ¿Qué estás pensando? ¿Que Milagros no ha llegado porque anda en algo malo con María Gracia? No, 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 en realidad no estoy pensando en eso Solamente te hacía el comentario Ay, sin embargo, no sé, no sé por qué de pronto tengo Tengo como un mal presentimiento con Milagritos Como si estuviera expuesta a un gran peligro No, no, no lo voy a hacer Hasta ahí no llego yo A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué rajarnos ahora? Porque todo tiene un límite Y eso es grave, brother Eso es como para recibir pena de muerte ¿Qué pasa? Shh Llegaron otra vez Están hablando de nosotros Hola, soy Enzo Talamonti Momentáneamente fuera del aire Pero dispuesto a comunicarme contigo Deja tu mensaje y un número donde llamarte Bye Enzo, es tu mamá Ya sé que acostumbras a llegar tarde a la casa Pero necesito que me llames para que me digas Dónde estás Un beso Y entonces ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi hogar? ¿Dónde está todo? Tus hijos seguro que están bien Ahora lo importante sería saber Si ese corazón El que tienes detrás de esa armadura de hierro Está bien Mi corazón no está bien ni lo estará Para eso tendría que ocurrir el milagro De que aparezca mi hija perdida Y mientras no ocurra Tengo que seguir viviendo detrás de esta armadura Es lo único que me mantiene de pie Dime mamá, ¿para qué me llamas? Hasta que al fin te dignas atender el teléfono ¿Dónde estás? Estoy con Susana Una compañera de la universidad Preparando un informe para mañana Allá nos vemos Adiós Así que con una compañera de la universidad Preparando un informe ¿Por qué no le dijiste que estabas en un antro de delincuentes Y que ahora estás en una estación de policía Bajo sospecha de narcotráfico? Acúsame Ya te lo dije Estamos revisando A ver si alguna vez has estado detenida Y si lo estuviste por narcóticos Te informo que si ibas a ser acusada Nelson ¿Qué viste? Nada amigo Esta chica nunca ha tenido problemas con la policía Creo que tendremos que dejarla ahí Braulio Bueno, mamá Marife, ¿cómo estás, mi amor? Te desperté ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué llamas a esta hora? ¿Cómo están papá y mis hermanos? Todos estamos bien, mi vida No te preocupes Fue solo que hace días que no platicamos Y quise darte las buenas noches Y decirte que te quiero mucho Gracias, mamá Y no te preocupes Y no te preocupes Que yo todavía no me había dormido Yo también te quiero mucho Gracias, hija Gracias por ser como eres Tan perfecta Que Dios te bendiga Adiós, mamá Que duermas bien Ojalá yo fuera tan perfecta como tú me crees, mamá Pero te vas a llevar una sorpresa muy desagradable Cuando te enteres de algo terrible que hice Y para lo que no tengo Perdón Ya basta de ser simples raterillos, ¿eh? En la vida hay que tomar grandes decisiones Y esas decisiones son las que nos hacen grandes Sí Nadie es grande por matar a otro Prefiero ser ratero Antes que asesino Entonces lárgate Porque yo sí los voy a matar, ¿eh? Y lo voy a hacer ahora Así que te llamas Braulio ¿Por qué te pusieron un nombre tan feo? Es un nombre que llevo con honor Porque me lo puso mi madre A la que sí amo y respeto No como tú Que la deshonras con tus mentiras Y tus malas compañías ¿Sabes que te puedo acusar Por haberme llamado traficante Frente a otras personas, ¿eh? Óyeme bien, niña malcriada Puede que ahora yo no tenga pruebas Para meterte presa Pero si yo fuera tu padre Te daría cuatro nalgadas bien dadas Ahora mismo A ver si aprendes a respetar Adelante Puedes empezar cuando quieras Atrévete a darme esas cuatro nalgadas Atrévete si eres macho Perdóname, Mayre Que te saque de tus cosas Cada vez que tengo una inseguridad Y necesito apoyo Qué bueno que estás más tranquila Bueno, por lo menos sé dónde está Gina Digo, si es que en efecto Está haciendo un trabajo de la universidad Por eso no me preocupo tanto Porque eso suele en el que se quede Con sus mujercitas hasta el otro día Y el problema con Augusto ¿Qué vas a hacer con eso? No lo sé Es la primera vez que me amenaza de esa manera Eso es lo bueno Que seguramente es solo una amenaza Tienes la suerte de haberte casado Con un hombre virtuoso Pero insisto En que deberías cuidarlo Y no seguir ahogándote con venganzas Que terminará envenenándote Gracias, Ana Bye ¿Bueno? Eso no está, ¿verdad? Claro que no Porque está conmigo Buenas noches, señora Y duerma bien Que él está en buenas manos Nos van a matar Lo escuché bien, claro Nos van a matar Ya, ya, por favor Tranquila, no llores, ¿eh? Eso no va a pasar ¿Quién dice que no? Mira, si alguien intenta hacerte daño Primero me lo tiene que hacer a mí Es que yo tampoco quiero que te hagan daño Sea cual sea El problema es conmigo Escúchame bien, Milagros Yo nunca he conocido a nadie como tú Si muero Quiero que sepas que estos han sido Los momentos más felices de mi vida Te voy a amar para siempre Perdóname, Germán Pero yo no voy a matar a nadie En eso no te puedo acompañar Pues lárgate ya, cobarde Y a ver si sales a delatarme para matarte No lo hagas, brother ¡No lo hagas! Claro que lo voy a hacer Por supuesto que lo voy a hacer Bueno, Clevencia Yo sí voy a dormir tranquila Y mañana cuando te vea llorar Con tu hijo Enzo Más que tranquila estaré ¡Ay! Feliz Satisfecha ¡Ay! ¡Qué sueño! Ándele Vamos ¿Qué se supone que estás haciendo? Ya te dijeron que no puedes meterme presa ¿A dónde me llevas? Muy simple Tú pediste nalgadas Yo te voy a complicar ¿Cómo? Camina Suéltame ¡Ay! Oye Suéltame ¿Qué haces? Te voy a buscar un problema Yo creo que sí se quiere meter en un problema Y de mi parte voy a hacer cualquier cosa Para que el problema sea muy grande Exactamente, eso es lo que quiero Me voy a meter en un problema por tu culpa Pero tú esta noche vas a recibir las nalgadas que te mereces ¡Ay! Suéltame Oye Lola, por favor Sube esta ropa arriba, ¿eh? Enseguida, señora Doña Clemencia, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se va a su recámara? ¿No han llegado sus hijos? Gina está bien Y Marifé, por supuesto, están bien De quien no sé Ay, de quien no sé es denso Ay, yo escuché el teléfono, ¿no era él? Escuché una voz de mujer, pero no la pude identificar porque hablaba en susurros ¿Y qué le dijo? Que duermiera tranquila porque ella estaba con mi hijo Seguramente era la señorita Vicky O cualquier otra Tengo miedo, Tomás Tengo mucho miedo Es como un presentimiento Como si sintiera que alguien por hacerme sufrir a mí Le podría hacer daño a mis hijos ¿Le puedo dar un consejo? ¿Me lo permite? Ocúpese de no tener enemigos Y verá como ese miedo no lo atormentará Con permiso Te lo pido, virgencita Si esta fuera mi hora Haz que no sufran demasiado aquellos que me quieren Y dale un beso a mi madre dondequiera que se encuentre Amén Tú no vas a morir, milagroso Te prometo que hoy tú no vas a morir Prométeme que tú tampoco También te lo prometo Gracias por decírmelo, pero no hay nada que lo pueda garantizar Te garantizo, mi amor Ese va a durar para siempre Quiero que sepas que sí Que me enamoré de ti Y que habría sido la mujer más feliz a tu lado Que hubiera querido amarte y estar contigo durante muchos años Gracias por venir, detective No se preocupen El trabajo de detective privado es así No tiene horario Más bien, gracias a usted por recibirme estas horas ¿Le sirve algo a tu mano? Prefiero que vayamos directo a nuestro asunto Me decía que se trata de una persona perdida que quiere usted encontrar ¿De quién estamos hablando? De mi hija ¿Qué está pasando aquí, Georgina Clemencia? ¿Por qué viene un policía contigo? No es nada, mamá Todo está bien Eso no es cierto, señora Y precisamente con usted quiero hablar Con permiso ¿Qué sucede con mi hija? ¡Ya! Déjame en paz Los asuntos con mi mamá los arreglo yo Dígame, oficial, ¿qué pasa? Con todo respeto, ¿sí? Me parece que su hija merece que le den cuatro nalgadas, señora Para eso se la estoy trayendo ¿Qué pasa? ¿Por qué me golpeas? Debería de darte con algo más fuerte, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Llegué! Y ahora me vas a escuchar ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí, mamá! ¡Qué locura es esta! ¿Te quieres meter en un lío? ¡Levanta esa pistola! ¡Y pónmela en la frente! ¡Mátame a mí! ¿Qué está pasando? Parece que hay alguien más Es una voz de mujer Para empezar Ella no estaba haciendo su trabajo en la universidad Como le dijo usted ¿Y cómo sabe que ella me dijo eso? La escuché hablando con usted ¿Dónde estabas tú, Gina? Fue detenida en un antro Que es frecuentado por ladrones y viciosos En donde se negocia con armas Sustancias ilegales de todo tipo De hecho Si Gina no fue acusada como traficante Es porque Dios aún la protege ¡Cállate, metiche! A eso vine, señora A decirle Por si usted no lo sabía ¿Quién es y en qué anda metida La hija que usted cree tan inocente? De manera que mi madre Como nos quiso separar Nunca me informó Que ella estaba embarazada de mí Y en medio de la visería En que tuvo que vivir Pues Clemencia perdió a la niña ¿La perdió O se la robaron? Bueno Al parecer alguien la durmió Luego la llevaron A algún lugar Donde dio a luz Y después la abandonó En las puertas de un hospital Algo así No, no Más que buscar A una persona extraviada Creo que nuestro caso Trata sobre un crimen Que hay que esclarecer Pues sí Obviamente hablamos De un crimen De una infamia El único problema Es que no hay nadie De quien sospechar Pues yo debo decirle Algo que quizá No le guste Y es que si hay De quien sospechar Empezando por su madre ¡Ya basta, mamá! ¡Ya! ¿Qué crees Que estás haciendo, eh? Así que tienes Dos personas secuestradas Y además Piensas asesinarlas Mamá No te entrometas En mis asuntos ¡Vamos! Haz lo que te pedí Levante esa pistola Y pónmela en la frente ¡Así! ¡Así! Mamá Mamá, te lo ruego No juegues con esto Se puede escapar una bala ¡Eso! Eso es lo que quiero Que se escape una bala Y me mates Ahora mismo No quiero ver La vergüenza Que tengo por hijo Dios mío ¿Será cierto? ¿Será que sí Nos salvaremos? Tal vez en esta confusión Podamos hacer algo Sí Sí, sí ¿Está allí La señorita Milagros Expósito o no? No la tiene en la lista De acuerdo Gracias, señor ¿Qué le dijeron, madre? No, no está En las empresas Talamonte En el departamento de seguridad Llevan la lista De las personas Que se quedan hasta tarde Y ella no aparece Sí Bueno, pero puede que todavía No la conozcan por su nombre Digo, ¿quiere que vayamos hasta allá? ¿O prefiere que llamemos a la policía? No, no, no A la policía no Primero me gustaría saber Si como tú dijiste No se trata de que anda En la mala compañía De María Gracia ¿Te vistas y me acompañas Hasta donde ella vive? Sí, claro Sí, claro Anda bien Voy Voy un segundo Dígame, doña Manuela Le dije que no estaban permitidas Las visitas de hombres En este lugar Así es que Lo recibe aquí en la puerta Y lo despide pronto ¿De acuerdo? ¿Visitas de hombres? ¿Y quién es ese hombre Que vino a visitarme? ¿Usted? ¿Qué esperas? ¡Dispárame! ¿No eres un asesino? ¡Ya basta, madre! Si lo que quieres Es que haga mi trabajo Enfrente de ti Entonces te voy a complacer ¿Dónde están imbéciles? ¡Nos voy a matar! ¡No! ¡No! ¡Esto! ¡No, no! ¡Esto! ¡No, deja la pistola! ¡Esto! ¡Deja la pistola! ¡Hijo, no! ¡Esto! ¡No, por favor! ¡No! 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 Corazón Un gran amor de verdad Cayó a pedazos Un cuento de hadas Que rompió Bruja maldita Ten cuidado, lo tienes frente a ti Tiempo de singular